La Super Semana en la Naturaleza. El curso de vacaciones de la Frater para niños, niñas y juniors de 5 a 17 años, del 18 al 22 de noviembre de 7 a 12 horas, en la Frater Roosevelt y en la Frater Ciudad San Cristóbal, 175 quetzales por persona. Te invita a la Zona de Campeones. No olvides traer tu refacción. Inscríbete en fraterticket.com, centros de información y entre semana en la Frater Librería. Gracias por ver el video.